Hoy es miércoles 16 de octubre de 2014, varios hechos llamaron nuestra atención, habitantes de Balboa 2 se declaran en desobediencia civil, pujan al interior del consejo por la asistencia, denuncian irregularidades en el IMDER, director se defiende. Esta es la tercera emisión de noticias de la semana, avanza de los hechos más importantes del día. Habitantes de Balboa 2 planean una marcha pacífica y desde hoy se declararon en desobediencia civil, no pagarán el impuesto de predial hasta que la administración municipal pavimente las calles. Donde ninguno de los habitantes del norte vamos a pagar, predial hasta tanto no se vean solucionadas nuestras peticiones. Puja al interior del consejo por la asistencia, escuchen esto, cuando el G10 llama a debates de control político, los restantes 7 ediles no asisten. Hoy, por ejemplo, cuando se debatía con las EPS del régimen contributivo el mejoramiento del servicio, el G10 sesionó en la cafetería de Univalle. Aparte de intereses de tipo político, de tipo de grupos cerrados o de un grupo y otro dentro del consejo municipal, a nosotros nos eligen es para representar una comunidad. La actitud que ellos quieran asumir estamos nosotros dispuestos a discutir internamente dentro del consejo municipal. No es el hecho que nos hayamos ausentado, más aún los concejales más cumplidos de la corporación consejo municipal estamos aquí presentes. Así reaccionaron los representantes de los usuarios de las EPS frente a las 10 sillas vacías. Eso es una falta de ética, sinceramente. Este consejo se volvió un juego. Qué tristeza. Preocupación en la oficina de la mujer por los ataques verbales y físicos contra la población LGTBI. Estamos trabajando un tema de sensibilización hacia las personas de la comunidad en general y sensibilización a las chicas trans que son las que han sido vulneradas últimamente para que haya como unas pautas de convivencia. Se cumplió esta mañana la rendición de cuentas por parte de la administración a las víctimas del conflicto armado en Buga. El balance para los asistentes es positivo. Y de igual manera, pues debemos decir que el informe que brindó el secretario de gobierno Ovidio Arango Esguerra, que vino en representación del señor alcalde, pues nos ha parecido excelente. Usted está viendo a través del canal 8 de UNEPM Telecomunicaciones el registro de los hechos noticiosos más relevantes, porque usted merece terminar el día bien informado. En breve regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Transporte? Sí, claro, no, es que voy tarde para la universidad. ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Sabes quién te va a llevar? ¿Qué pasa? ¿No es que él me va a llevar a la universidad? ¿Algún problema? Claro que pueden haber problemas. En caso de un accidente, no hay quien responda por tu integridad personal y los superficios morales y materiales. Por eso, no hagas uso del transporte ilegal. Utiliza el transporte público legal. Una campaña de la Secretaría de Tránsito y Transporte, Fernando Núñez Viveros, John Harold Suárez Vargas, alcalde. ¡Buga para vivir mejor! Moda Extrema Collection, carrera 14, número 889, teléfono 227-1366. Bienvenidos. Habitantes de Balboa II se declararon en desobediencia civil. Manifestó el presidente de la Junta de Acción Comunal que los pobladores no pagarán el impuesto de predial hasta que la Administración Municipal pavimente las seis calles del barrio. Por falta de una respuesta positiva al clamor de la comunidad Balboa II por parte de la Administración Municipal, pobladores se declararon en desobediencia civil. Vamos a votar a una marcha pacífica que tenemos la facultad y nos da la constitución, ese poder de hacer la marcha pacífica. Pero también vamos a tratar de entrar en una desobediencia civil donde ninguno de los habitantes del norte vamos a pagar el predial hasta tanto no se vean solucionadas nuestras peticiones. Los habitantes catalogaron como injusto el pago por el servicio de recolección y aseo del sector como los nuevos valores a pagar por concepto de predial. Estamos hablando de que el tema de servicios públicos en la parte que tiene que competir a barrio, de aseo, de las vías, pues en este sector es inviable porque podemos ver las calles como están y no creo que, de hecho no se ve esta gente por aquí trabajando en esta parte. No hay soluciones en el tema de pavimento, pero si nos están cargando rubros, en el tema de impuesto también nos doblaron, hasta nos triplicaron con el IGAT, el tema de la evaluación de nuestras viviendas, nos están cargando unos impuestos carísimos y resulta que los resultados no se ven. No sé si no le tomaron en el tema del censo, no tuvieron en cuenta tomarle la foto a las calles. Por su parte, Eber Emilio Rivas rechazó la posición del secretario de Obras Públicas, aseguró que desde marzo de 2013 se visibilizó la problemática. Ayer introducido en la reunión que se hizo en el Salón de Jundadores, la ley del comunitario de Osta Zapata le enseñó una cantidad de derechos de petición, en los cuales ellos le han dado unas respuestas ficticias, informando que se tendrán en cuenta para las próximas vigencias mientras consiguen los recursos. Desde ese momento se están tocando los recursos y eso lleva alrededor de unos cinco a seis años, de esta administración desde el año 2012. El líder comunitario aseguró que están en todo su derecho a la manifestación pacífica y no está de acuerdo con lo que expresó el secretario de Obras Públicas, catalogando como medida de hecho la protesta simbólica de sembrar diferentes especies de árboles sobre las vías. Marcha pacífica, una vez se diligencien los permisos, se programará para la próxima semana. Como lamentable, fue catalogado por el concejal citante al debate de control de las EPS del régimen contributivo de la ciudad la ausencia de diez cabildantes para analizar un tema de ciudad como lo es la salud. Por su parte, los representantes de los usuarios manifestaron que les falta ética. Como lamentable, fue catalogado por el concejal James Gómez Serrato la posición que adoptó el G10 esta mañana cuando se cuestionaba a las EPS del régimen contributivo el servicio que vienen prestando a los usuarios. Es lamentable por parte de nosotros los que nos quedamos en la sesión y de muchos usuarios que lo han manifestado, que pidieron, representantes de los usuarios que pidieron la palabra para manifestar sus inquietudes. No todos los días se tiene el privilegio de tener a la jefe de servicio al cliente a nivel nacional, por ejemplo, de SOS y otra gran cantidad de representantes de las EPS del régimen contributivo que se llevan muchas inquietudes de nosotros para así mismo darles trámite y poder mejorar, poder tomar todas estas situaciones como oportunidades de mejora para atención a la comunidad. Yo pienso que primero que todo está la comunidad. Dijo que hay que apartar las diferencias políticas cuando se trata de defender los derechos colectivos. Aparte de intereses de tipo político, de tipo de grupos cerrados o de un grupo y otro dentro del Consejo Municipal, a nosotros nos eligen es para representar una comunidad y representarla bien. Y representarla bien es estar aquí hoy en el Consejo Municipal debatiendo un tema tan álgido como es el tema de la salud, el tema de las falencias en la prestación del servicio de salud, de la atención al usuario. Los representantes de los usuarios de las EPS catalogaron el gesto de la silla vacía como falta de ética por parte de los concejales. Ellos firmaron, asistieron y apenas llegó el concejal James que convocó la reunión, todos se fueron. El uno fue para un velorio, el otro tiene una cita médica, el otro lo fue a acompañar a la cita médica. Eso es una falta de ética, sinceramente. Este consejo se volvió un juego, qué tristeza. A pesar de la ausencia del G10, sesión continuó. El corum fue del liberatorio más no decisorio. Quien presidió la sesión fue la concejal Alba Estela Anacona, atendiendo el reglamento interno de la corporación. Saliendo del recinto del Consejo Municipal, nos quedó el siguiente interrogante. ¿Dónde estaba el G10? Pues bien, un equipo del noticiero los encontró sesionando, nada más ni nada menos que en la cafetería de la Universidad del Valle. El presidente de la Corporación Edilicia explicó por qué se descentralizó el ejercicio político citado para hoy. El G10 se apartó de las comodidades del Salón Manuel Antonio San Clemente para debatir otros temas de ciudad en la cafetería de la Universidad del Valle. El presidente de la Corporación Edilicia explicó al noticiero por qué no participaron del debate. Esto es una manifestación de protesta del G10 contra los seis concejales que vienen apoyando en este momento iniciativas contrarias a nuestro propósito. La González Bastela Anacona, Rómulo González, André Felipe Moncayo, Norbey Fernández, Carlos Wilches y James Gómez, sistemáticamente desde la conformación del G10 han venido ausentándose de las sesiones de control político del Consejo Municipal, cuando le hacemos control político al gobierno y hoy que hay un control político a los privados y se hacen prender la intercesión, por esa manera nos retiramos de la misma sentando una voz de protesta contra el comportamiento irregular y sistemático de los concejales ahí señalados. Argumentó que el G10 no bajará la guardia frente a la actitud y las acciones de sus homólogos. La actitud que ellos quieran asumir estamos nosotros dispuestos a discutir internamente dentro del Consejo Municipal, no es el hecho que nos hayamos ausentado, más aún los concejales más cumplidos de la Corporación Consejo Municipal estamos aquí presentes. Yo soy una persona que no falto a las sesiones del Consejo, a las ocho de punto estoy convocando todo lo que va a hacer dentro de la Corporación Consejo Municipal lo hemos venido haciendo con mucha seriedad en la medida en que ellos continúen ausentando sistemáticamente del Consejo nos estaremos ausentando del G10 que somos las mayorías para la toma de decisiones dentro del Consejo Municipal. Y respondió a las críticas de que fue objeto el G10 por parte de los representantes de los usuarios de las EPS. Desafortunadamente esos representantes de los usuarios son personas que están vinculadas a directorios políticos de los ahí presentes y no nos identificamos absolutamente nada con ellos porque son personas que mantienen viviendo de los mendrugas de las EPS de Guadalajara, Uga, incluyendo el Hospital Divino Niño. Debates continuarán mañana normalmente, aseguró el presidente del Consejo. La población LGTBI viene denunciando agresiones verbales y físicas, inclusive hace poco fue asesinada una líder trans de la ciudad de Cali en Buga. La asesora en asuntos de equidad, género y población LGTBI se mostró preocupada con la situación. Según el poseedor de la población LGTBI, Alessander Quintero, agresiones físicas, verbales y hasta incluso psicológicas son permanentes. Les ha atacado de forma verbal, física, con improperios, disparándole con pistolas de balines, golpeándolas cuando han estado transitando por las calles de la ciudad. Para la asesora del municipio en asuntos de equidad, género y población LGTBI, preocupan las agresiones y más cuando las víctimas no denuncian. Estamos trabajando un tema de sensibilización hacia las personas de la comunidad en general y sensibilización a las chicas trans que son las que han sido vulneradas últimamente para que haya como unas pautas de convivencia entre la comunidad, pautas de tolerancia, aceptación, no rechazo hacia ellas que son personas de la comunidad LGTBI, pero también con las chicas organizando todo el tema de la autoprotección, del autocuidado y motivándolas y sensibilizándolas para que cuando se presenten estos casos se haga la denuncia respectiva y poder actuar con los operadores de justicia. Los miembros de la población LGTBI piden que no los estigmaticen. De pronto sí, nosotros también entendemos que se vienen presentando ciertos hechos ocurridos por personas que son de la población pero que no hacen parte de un proceso en el cual se ha venido trabajando. Lo que nosotros queremos lograr es que se equilibre esa balanza, que la comunidad también si tiene sus fallas en los colectivos LGTBI y si tienen sus procesos pues de pronto que son inadecuados socialmente pues podamos corregir algunas cosas pero también un llamado a la comunidad en general a aquellos chicos y chicas que de pronto están cometiendo estas arbitrariedades de pronto con estas pistolas de balines agrediéndolas a ellas pues que también hagan una reflexión y miren que su actuación no está llevando a que haya una convivencia sana en el municipio. Gracias a la sensibilización, dos miembros de la población LGTBI ya instauraron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y la Policía. El líder cívico Francinet Cano se pronunció esta mañana sobre las primeras conclusiones de la misión para la transformación del campo que lleva a cabo el Departamento de Planeación Nacional. Dijo que los gobiernos deben volcar todos los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los campesinos. Las primeras conclusiones del sondeo dan cuenta que para el 2013 la pobreza multidimensional en el campo fue de 2,5 veces más que en la ciudad. Para el líder cívico Francinet Cano, datos deben llamar a la reflexión a los gobiernos de turno, volcar todos sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los campesinos. Es pedir a todos los gobiernos que se preocupen más por los campesinos, por las vías de los campesinos, por la productividad en el campo, por el apoyo a la educación de los campesinos, a todos los niños, los jóvenes, la mujer campesina, a todas estas personas que están trabajando diariamente con mucha fe en el campo precisamente para traernos los alimentos aquí a la ciudad. En realidad, todos conocemos de que la pobreza en el campo es grande, que las vías mantienen deterioro, que la productividad es muy limitada, que no se le compra los productos a los campesinos con facilidad. Sacar los productos del campo es muy difícil por las vías de acceso. Así que el estudio de misión rural nos toca el corazón a todos, a los líderes colombianos y nosotros que estamos en Buga, en el Valle del Cauca, precisamente para pedirle a todos los gobiernos y hacer fuerza para que el campo mejore. La misión para la transformación del campo que lleva a cabo el Departamento Nacional de Planeación Nacional es el insumo para que el gobierno diseñe las políticas que regirán en los próximos 20 años. Cano sostiene que una vez se firme la paz, panorama del campo mejorará. Nuestros campesinos de la zona rural de Colombia, del campo de Colombia, están dos o tres veces más pobres que los ciudadanos de la parte urbana. Y frente a eso, es lamentable mencionar, precisamente es el problema de los conflictos de la guerrilla, los conflictos armados que tiene el país, precisamente es lo importante que se está viviendo con el proceso de paz, con el presidente Santos y todos los que apoyamos la paz en Colombia. Según el informe, el 75% de la población ocupada en el área rural tiene ingresos mensuales inferiores al salario mínimo legal vigente. Esta mañana se llevó a cabo el cabildo abierto convocado por la Mesa Municipal de las Víctimas de Conflicto de Guadalajara de Bugá, donde el gobierno rindió un informe sobre el acompañamiento que viene haciendo conforme lo indica la Ley 1448. En la antigua estación del ferrocarril, el gobierno local rindió un informe detallado sobre el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado, conforme a lo que indica la Ley 1448. Le explico, nosotros tenemos el compromiso de constituir la Mesa Municipal de Víctimas, está constituido. Teníamos el compromiso de construir el PAD, el Plan de Acción, está construido. Teníamos el compromiso de construir el PIU, está construido. Teníamos el compromiso de proyectos productivos. En el año 2002 invertimos 60 millones de pesos en proyectos productivos. En el año 2013, 140 millones de pesos. Y en este año 2014, 140 millones de pesos. Una cifra muy similar la tenemos proyectada para el presupuesto del año 2015. Según el funcionario, las metas se han cumplido en un 100%. Por el momento se hace un mantenimiento de los compromisos adquiridos con las víctimas, explicó. Nosotros tenemos garantizado las ayudas funerarias para las víctimas del conflicto armado, para aquellos muertos que sean producto del conflicto armado. El transporte de estas víctimas. Le hemos cumplido en salud con transversalidad la Secretaría de Salud. No pueden haber víctimas sin educación formal y no formal. Tenemos el SENA. El municipio le paga a las universidades que están en el municipio becas para que los víctimas del conflicto armado también estudien. Hay posibilidades. En fin de cuentas, nosotros tenemos todas las posibilidades para cumplir con la ley 1448 en lo que tiene que ver con la responsabilidad del municipio a través de sus escasos recursos. Las víctimas reconocieron en el esfuerzo de la Administración Municipal. Con respecto al beneficio de la población víctima de la ciudad de Guadalajara de Buga, que es aproximadamente de 8.300 personas, y de igual manera, pues debemos decir que el informe que brindó el secretario de Gobierno, Ovidio Arango, es Guerra, que vino en representación del señor alcalde, pues nos ha parecido excelente. La Mesa Municipal de Víctimas reprochó la inasistencia del Consejo Municipal a razón de que consignó en un oficio que no era de la competencia del Cabildo asistir a la reunión citada para esta mañana. Continúan los debates de control político en el seno de la Corporación Edilicia. El concejal Ubiardo Valencia hizo fuertes señalamientos contra el director del INDER. Por su parte, Héctor Jairo Parra se defendió, mostrando los resultados del instituto frente a las meras propuestas en el Plan de Desarrollo. Las denuncias contra el director del INDER Buga, Héctor Jairo Parra, fueron puntuales. Vemos el poco apoyo a los clubes deportivos, el poco apoyo que existe a los entrenadores, a los deportistas, la insuficiencia en implementación deportiva para las diferentes disciplinas deportivas, el incumplimiento al Plan de Desarrollo. Se hablaba en un plan de desarrollo de un centro de rehabilitación, de un proyecto para mejorar el estadio, de un proyecto para tener una cancha pública, de las olimpiadas en la zona rural, en fin. Son muchos los aspectos que deja mucho que desear de las actuaciones del director del INDE y del desarrollo del deporte en la ciudad de Buga. Las supuestas irregularidades serán puestas en conocimiento de los órganos competentes, aseguró. Todas las evidencias, todas las pruebas que tenemos las vamos a llevar a los entes de control, en el caso de la Contraloría, la Procuraduría, para que sean ellos los que entren a investigar y definan si lo que nosotros estamos diciendo tenemos la razón o no la tenemos porque ellos ya tendrán otra instancia para defenderse. Pero lo dijimos claramente ayer, no vamos a llevar ya nada a nivel local ni a nivel departamental, vamos a dirigirnos directamente a nivel nacional. Por su parte, Héctor Jairo Parra respondió a los señalamientos del concejal, dijo que las metas consignadas en el plan de desarrollo son favorables. Si el Instituto Municipal del Deporte ha venido desarrollando su trabajo en lo que refiere a su plan de acción del sector deporte, a la fecha se ha avanzado en un 67.46%, tiempo que permitirá avanzar de una forma efectiva, para la finalización de este espacio de gobierno. Dijo además que están en todo su derecho de compulsar copias a los entes de control a nivel nacional. En ese ejercicio de control político se está en su derecho y en la libertad de velar por el bien común y ellos la verdad que lo vienen desarrollando de manera muy seria y responsable, en todos y en cada una de sus acciones y de sus actos en cuanto a esta honorable corporación y nosotros debemos estar prestos a sustentar y a presentar los requerimientos en un momento determinado que esto se llegue a dar. En un oficio enviado por el Honorable Consejal Hubiardo Valencia le pide al alcalde retome las banderas del deporte. Este viernes 17 de octubre se llevará a cabo en el Club Guadalajara Confenalco el foro sobre el papel del lenguaje y el desarrollo de la educación infantil. La expositora de este importante tema será la especialista Doris Armiento Poblete. La invitación la hizo extensiva el doctor Julián Latorre. Bueno, mañana, gracias a la asociación con la Fundación El Grupo, tendremos el primer foro de educación. Tendremos la expositora Doris Sarmiento Poblete, la invitación especial para todo el sector educativo de las instituciones educativas públicas y privadas de nuestro municipio. Es en torno al desarrollo del lenguaje en la educación infantil. Doris Sarmiento Poblete es una narradora chilena, docente de educación primaria en ese país y queremos, hombre, la integración de los pueblos latinoamericanos y, por supuesto, hacer todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la educación, porque estamos en el penoso, penúltimo lugar en las pruebas PISA a nivel mundial. A continuación, hacemos un reencuento de los temas más importantes que desarrollamos en esta emisión de noticias. Habitantes de Balboa 2 planean una marcha pacífica y desde hoy se declararon en desobediencia civil. No pagarán el impuesto de predial hasta que la administración municipal pavimente las calles. Donde ninguno de los habitantes del norte vamos a parar, pero ya hasta tanto no se vean solucionadas nuestras peticiones. Puja al interior del consejo por la asistencia. Escuchen esto. Cuando el G10 llama a debates de control político, los restantes siete ediles no asisten. Hoy, por ejemplo, cuando se debatía con las EPS del régimen contributivo el mejoramiento del servicio, el G10 sesionó en la cafetería de Univalle. Aparte de intereses de tipo político, de tipo de grupos cerrados o de un grupo y otro dentro del consejo municipal, a nosotros nos eligen es para representar una comunidad. La actitud que ellos quieran asumir estamos nosotros dispuestos a discutir internamente dentro del consejo municipal. No es el hecho que nos hayamos ausentado. Más aún, los concejales más cumplidos de la corporación consejo municipal estamos aquí presentes. Así reaccionaron los representantes de los usuarios de las EPS frente a las diez sillas vacías. Eso es una falta de ética, sinceramente. Este consejo se volvió un juego. Qué tristeza. Preocupación en la oficina de la mujer por los ataques verbales y físicos contra la población LGTBI. Estamos trabajando un tema de sensibilización hacia las personas de la comunidad en general y sensibilización a las chicas trans que son las que han sido vulneradas últimamente. para que haya como unas pautas de convivencia. Se cumplió esta mañana la rendición de cuentas por parte de la administración a las víctimas del conflicto armado en Buga. El balance para los asistentes es positivo. Y de igual manera, pues debemos decir que el informe que brindó el secretario de Gobierno, Ovidio Arango, Esguerra, que vino en representación del señor alcalde, pues nos ha parecido excelente. Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos mañana. Feliz noche para todos. Moda Extrema Collection, carrera 14, número 889, teléfono 227-1366.